Bueno, primero, se coge en un barreño, un barreñillo, y se echa un vaso de acuarto. Ah, que me vas a explicar la receta. Sí. Venga. En un barreño como ese rojo que tú tienes. Sí. Vale, ¿qué echamos? Esta es un vaso de acuarto de aceite de girasol. Vale. Un vaso de zumo de naranja. Vale. Natural. Un vaso de leche. Bien. Azúcar. Ocho cucharadas de azúcar. Vale. Ocho de aní fuerte. ¿Aní fuerte significa aní seco? Sí, seco. Bien. Y una raspadura de limón. De limón. Y tres gaseosicas. Del tigre, que es lo que le hemos echado antes en la foto. Sí. Venga, ahora lo voy a poner. A ver. ¿Dónde lo pones? Bueno, póntelos cerca como lo haces siempre, que lo tengas más a tu mano. Venga. Bueno, a ver, esto es lo interesante. ¿Cómo se hacen los roscos? Venga. Los roscos se hacen así. Venga. ¿Ves? Coges la bola y la haces un roto, ¿no? Y luego lo juntas. Ah, súper fácil. ¿Ves? Sí. Ya está rosco. ¿Y cómo sabes? El aceite no tiene que estar ni muy fuerte, ¿no? El aceite tiene que estar, nada más que hay, un poco caliente, que no esté muy fuerte. Vale. Porque si no se queman y se quedan crudos. Sí. Ya está. Que vamos a disfrutar. Vale. Otro más. Ah, y lo está friñendo con aceite de girasol, ¿no? Sí. ¿Para que salgan más esponjosos? Sí, es que no salen, no están fuertes. Vale. ¿Cuánto tiempo los dejas en el aceite? Pues tiempo, nada. En un momento cuando se ve que están dorados, pues ya están. Vale. Si no, ellos te lo dicen. Ah, cuando lo vas sacando. Sí. Pero eso ahora. Vale, ahora lo ponemos. ¿Qué pasa? Está el aceite fuerte. ¿Y se han tostado por estar el aceite fuerte? Sí. ¿Quién te enseñó a hacer los roscos? Pues yo. Te enseñaría a tu madre, ¿no? Mi abuela. Mi madre. Mi madre. ¿Y cuándo hacíais los roscos fritos? ¿En algunas fechas especiales? En Navidad. En Semana Santa. Cuando podíamos. Bueno, ya están fritos. Y ahora nos falta envolverlos en azúcar, ¿no? Sí. Vale. Qué buena pinta. Venga. Venga. ¿Te quito este de las bolas? Ah, vale, vale. Nos falta espacio. Espera, mira. Te voy a quitar lo de las bolas y pon esto ahí los roscos. Mira, y ahora sabe. A ver. Vale, eso es un cuenco con azúcar normal. Un cuenco. Un cuenco de estos con azúcar. Vale. Vale. Y ya los tenemos. Y ya está el rosco. Y ya hemos hecho los roscos fritos de sartén. Súper fácil. Pero que roscos como los míos no salen los. Ya lo sé. Y ya está. Gracias.